Natalia, te saluda Ariel Marini por Canal 2. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal Ariel? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, cerraron preventivamente otro supermercado en Baigorria por una empleada con COVID. Sí, exactamente. Tuvimos un reporte positivo de una mujer que trabaja justamente en el supermercado. Nosotros, de manera preventiva, lo que hicimos fue enseguida comunicarnos con el dueño del local y realizar el cierre preventivo por 48 horas. Durante estas 48 horas, nosotros lo que hacemos en primer lugar es, como siempre, aislar a los contactos estrechos. Es decir, en este caso, además de su familia con la que había tenido contacto estrecho, lo que hicimos fue aislar a tres compañeros de trabajo. Nos comunicamos con cada uno de ellos para indicarles cómo es el aislamiento y cómo son los tiempos. Y además lo que pedimos es la desinfección del lugar por parte del dueño del supermercado. Y hoy en la mañana, la gente de seguridad de higiene puede constatar el lugar, a ver que todas las medidas higiénico-sanitarias estén cumplidas. Y a partir de ello, habilitamos, digamos, la apertura nuevamente del super, lógicamente con un plantel totalmente nuevo, porque estas personas van a estar aisladas durante 14 días. ¿Ya reabró sus puertas en las últimas horas, entonces, el supermercado Elefante? El supermercado Elefante, a partir de hoy a la tarde, tiene la posibilidad de abrir de nuevo sus puertas. La mayor consulta de toda la gente es, soy cliente, fui, saqué una hierba, saqué un paquete de azurca, estuve o no estuve con una empleada, tengo que o no hacer aislamiento, tengo que someterme al hisopado. ¿Qué dice el protocolo para un cliente que va a un supermercado, Natalia? Mirá, en realidad el protocolo lo que nos dice es que debemos aislar a todas aquellas personas que fueron contacto estrecho de un positivo. El contacto estrecho se define como una persona con la que yo mantengo un contacto cercano a menos de un metro y medio, sin tapabocas y durante más de 15 minutos. Es decir, toda aquella persona que compra en el supermercado y que fue, digamos, de manera casual a hacer una compra y estuvo allí, no debe haber establecido este tipo de contacto porque somos todos responsables y salimos a hacer las compras con tapabocas, manteniendo la distancia y demás. Por eso es que no consideramos al vecino, digamos, como un contacto estrecho. Pero siempre lo importante es mantener las medidas sanitarias correspondientes. Ahora, sí lo que tenemos que hacer es, al llegar a nuestro domicilio, después de hacer la compra, lavarnos inmediatamente las manos y sanitizar toda la mercadería que traemos. Esto es independientemente de que tengamos o no un gasto positivo en el super, ¿sí? Nosotros todo lo que compramos, todo lo que traemos de afuera de casa, lo que tenemos que hacer es rociarlo con alcohol 70-30 y de esa manera sanitizarlo y poder utilizarlo tranquilamente sabiendo que si había algo ahí, murió, ¿sí? Perfecto, exactamente. Si cumplimos con los protocolos y lo cumple el negocio, no hay ninguna chance de contagiarse. Exactamente, nosotros cumpliendo con el protocolo, a ver, nosotros estamos expuestos constantemente, no solamente a nivel laboral, que sabemos que es uno de los espacios donde más contagios se producen, sino también saliendo a la casa, hacer las compras, ir al supermercado, a la farmacia y demás, porque realmente yo no sé con quién me encuentro ahora. Si yo mantengo la distancia de dos metros, utilizo el tapabocas y me higienizo bien las manos, no tengo que tener ningún problema en cuanto a contagio por un caso positivo en este comercio, ¿sí? Perfecto. Bueno, antes de despedirte, tenemos a Rosario al lado con circulación comunitaria, Baigorria, toda la región, viene con el caso sostenidos, no muchos, pero 4, 5, 3 casos. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuál es la evaluación que hacen desde la Secretaría de Salud con este agosto 2020? La verdad que agosto se está poniendo cada día más complicado, la realidad es que la circulación comunitaria en Rosario y el estar tan cerquita y muchas de las actividades, incluso el mismo trabajo que hacen muchos de los vecinos de Granadero, Baigorria, es en la localidad de Rosario, nos complica mucho a la hora de determinar el caso índice, es decir, cuál fue el caso positivo del que esa persona se contagió. Ahora, nosotros en Granadero, Baigorria, si seguimos mirando los números hasta el momento, sin tener en cuenta el reporte de hoy, tenemos 21 casos activos y tenemos 22 personas dadas de alta con el fallecimiento de un vecino que lamentamos mucho. Y si miramos en cuestión objetiva de números, la verdad que respecto de la provincia y sobre todo de Rosario, tenemos un número bastante conservado, diría yo. Ahora, sí lo que podemos decir y que es lo que tiene que encender una alarma en cada uno de nosotros es que nosotros estamos teniendo un número sostenido de casos durante todos los días, lo que implica que el número está aumentando y lo que implica que cada vez tenemos más positivos en nuestra ciudad. Nosotros desde el momento en que alguien positiviza, encendemos todas las alarmas y hacemos todo el protocolo correspondiente que consiste en aislar a todos sus contactos estrechos para evitar dejar cualquier foco de contacto suelto. Entonces, la labor se hace de manera responsable, pero sí lo que necesitamos es la otra parte que es que cada uno de nosotros asumamos con responsabilidad este periodo que nos toca con un aumento sostenido de casos y con un aumento, digamos, en el riesgo de contagios si es que no tomamos las medidas necesarias. Entonces, ahora estamos en un momento donde necesitamos profundizar las medidas de prevención tener todo el tiempo el tapabocas, utilizar el alcohol en gel y mantener la distancia dejando todo lo que sea afectivo para más en adelante. Natalia, gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, Ariel, hasta luego.